Fue un día tremendo, meramente quiero dar las gracias a todos, una inversión tremenda a los Estados Unidos y a nuestros militares, la comunidad militar nuestra está muy contenta, gracias a ustedes y a Arabia Saudita, pero centenares de miles de millones de dólares están invirtiendo en Estados Unidos y van a producir empleos, empleos y empleos. Así que le doy las gracias a todo el pueblo de Arabia Saudita y también le doy las gracias, es un placer, él va a ir con ustedes ahora a tener una conferencia de prensa, muchas gracias a todos, gracias, gracias.